¿Estás un mod o un rocker? No, soy un mocker. Con este vinito. Bueno, pues antes de empezar a hablar del grupo, bueno, tengo que decir que mañana es uno de los grupos fetiches totales de Aindemoker. Ya vamos siguiéndoles desde aquel EP, bueno, desde aquellos EP lejanos que ya como El Fuego en Casa. Ya con su primer disco nos hicimos fans totales y ahora que acaba de salir el segundo, se acabó la rabia, pues ya teníamos que tenerlos con nosotros. Yo tenía esta botella en casa esperando una ocasión especial para abrirla, porque la verdad es que es uno de mis vinos favoritos y no me ha parecido que fuese a encontrar una situación mejor. Así que lo he traído. Bueno, es un Tagonius Reserva 2004, si no el mejor, yo creo que es de los mejores vinos de Madrid. Es un vino que es un cupaz de tres uvas, tiene Cabernet Sauvignon en 50%, tiene un poquito de Tempranillo y tiene un poquito de Syrah. La verdad es que el 2004 ya queda lejos, es un vino maduro y aunque vosotros sois súper jóvenes, pues a mí me parecía que pegaba bastante bien con vuestra música, porque al final tiene unos tintes de madurez que pegan bastante bien con el vino. Así que si te parece vamos a brindar por vosotros, por el concierto que tenéis mañana y porque vaya todo muy bien. Vamos a hablar un poco de Se acabó la rabia, que es el segundo disco después de aquel primero que sacasteis en 2010, a ver quién llega antes al fin. ¿Y qué ha pasado en estos dos años? ¿Qué ha cambiado en mañana? Pues hemos cambiado nosotros creo, sobre todo las ganas de seguir haciendo canciones siguen ahí, solo que hemos intentado hacer las cosas de otra manera. Sí que en este disco se percibe una mayor riqueza de sonidos, la producción está cuidadísima. He leído de todo, desde que esto lo hace menos accesible a que sí. A mí realmente sí que es un disco que gana con las escuchas, pero no me parece un disco poco accesible en ningún momento, ni difícil. Bueno, no lo sé, yo creo que es menos directo que el primero, es más pop, pero a la vez creo que es menos directo y la verdad es que mucha gente que lo ha escuchado nos ha comentado que bueno, necesita varias escuchas para quedarse con la copla, pero bueno, dicen que los discos buenos son los que tardan en entrar, porque el duro es más luego. El primero era más fresco, es probable, todo se hizo más rápido, a la hora de componer las canciones era más bueno, lo primero que suene bien, lo primero que quede guay y tiramos correlante con eso. Y en este ha sido todo lo contrario, ha sido coger canciones y darle 10 millones de vueltas, instrumentarlas de formas distintas, probar muchas canciones del disco las hemos grabado de dos o tres maneras distintas. Que no sé en directo cómo pensáis llevar todo eso, porque realmente es un sonido. Es complicado, de hecho lo hemos pasado bastante mal a la hora de empezar a preparar los conciertos para conseguir que las canciones sonaran. Ha habido que simplificarlas, pero bueno, hemos intentado conservar la esencia. De hecho, cuando estamos tocando las canciones sí notamos muchas diferencias entre cuando tocamos tres seguidas de este disco y luego tocas unas del primero y... ¡Qué fácil tocar las canciones del primer disco! ¡Qué tontas son, qué inocentes! Es un vino con una complejidad aromática y esto viene mucho por la barrica. Es un vino que tiene dos crianzas en barrica, de una crianza de 11 meses en barrica de roble francés y de 7 meses en barrica de roble americano. Esto es como de, ah, francés-americano, ¿en qué se diferencia? El roble francés normalmente tiene menor aportación aromática y mayor aportación de taninos, que es lo que te deja ahí la garrota seca. Y el americano tiene mayor aportación aromática y menor aportación de taninos. El francés suele dar notas más austeras, rollo tostados y especiados, no sé, yo creo que se nota un poquito. Y el americano, pues más de vainilla, más rollo exótico. Se nota que sí que es un cupaz y que tiene un poco de los dos. Y cuando me la han preguntado otras veces, algo así como la idea general del disco, es un disco que habla de la frustración, de cuando, de querer hacer las cosas bien o tomar las decisiones adecuadas o hacer las cosas de una determinada manera y no conseguir hacerlo por culpa propia, por lo imperfectos que somos como seres humanos. ¿Qué es necesario para no desistir? En mi caso es no tener ninguna expectativa. En el momento que tienes expectativa, solo ves fracasos, como quien dice. Entonces, nosotros, yo creo que lo que intentamos es hacer nuestras canciones, si hay gente que le gusta guay y, obviamente, cuando viene gente allí en un concierto, me siento súper feliz. Y es la mayor recompensa. Pero bueno, tampoco creo que es porque la gente dejara de venir y yo fuera a dejar de hacer canciones, porque, no sé, es algo de forma natural. Brindamos por el concierto y por el discazón que habéis sacado. ¡Muerto el perro se acabó la rabia! ¡Muerto el cuerpo se acabó el dolor! ¡Muerta la pasión! ¡Muerta la pasión! ¡Muerta la pasión! Muerto el sol daré pa' los que no te llenguen Muerto está mi día de la vida Nada ganaré siendo sincero Aquí nace el cielo, ese azul Y necesito un grano de invierno y una dosis del sueño eterno Que reabren los tambores de ser mi adiós No para de llover, yo me muero de ser Más ciego que quien no quiere Dejando tras de mí un rastro carmesí Los sueños me podrán perseguir Y a mi alma astiende por la gira el gaite Mirando con esta farsa Una mano a cada la otra con El peso de lo que Me dejaron medio hacer El peso de una loca Un sueño Punto Un sueño Gracias.